Y lo primero, muchas gracias por estar aquí hoy en León. Me van a permitir que empiece dándole las gracias a Rocío, esta magnífica conductora de este acto. Gracias por conducir el acto y, sobre todo, gracias por el magnífico trabajo que realizáis en la Dirección General de la Mujer todos los días, porque ella representa, en este caso hoy, a los trabajadores de servicios sociales que todos los días trabajan por conseguir esta igualdad real, esta igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así es que muchas gracias, Rocío, en nombre de todos los trabajadores. Gracias. Y agradecer también al Ayuntamiento, a Argelia, a la concejala de Igualdad que nos acompaña hoy la bienvenida, la acogida en esta ciudad, en esta hermosa ciudad y más en este marco tan incomparable. Felicitar a todos los premiados de hoy. Hoy, para mí, supone la entrega de un premio especial, porque es el premio por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El distintivo óptima simboliza precisamente eso, porque el pilar fundamental para luchar contra la desigualdad tiene que ser el empleo. Y vosotras, las empresas, sois las que tenéis que generar esa igualdad de oportunidades dentro del mundo laboral, mejorando las condiciones salariales, rompiendo esos techos de cristal que muchas veces hay, apostando por esa formación, por esa corresponsabilidad y por esa conciliación dentro del propio trabajo, dentro de la propia empresa. Y las que estás hoy aquí, demostráis que así lo hacéis. Sois el espejo en el que muchas empresas de esta comunidad se miran a la hora de avanzar en materia de igualdad. Y el distintivo óptima es lo que quiere reconocer. Fijaros, premiamos hoy a 62 empresas que habéis llegado con esas medidas de igualdad a más de 7.000 personas, 7.372 personas dentro del ámbito de todas vosotras. Empresas muy variadas, empresas del sector servicios, empresas del tercer sector, empresas de la construcción también. Un ámbito muy masculinizado y en el que hay que ir progresivamente implantando todas estas medidas de igualdad, todos estos planes de igualdad, porque esta sociedad no puede perderse el talento del 50% de la población. Pero conseguir este distintivo óptima no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguir evolucionando, para seguir avanzando en nuevas medidas, en nuevos planes, en nuevas líneas de actuación dentro de las empresas. Y por eso os animamos a que os incorporéis a ese banco de buenas prácticas, a que mostréis cómo lo habéis hecho a toda la sociedad de Castilla y León, a todas las empresas de Castilla y León, para seguir incorporando nuevas empresas a estos distintivos óptima. Hubo un cambio en el año 2019, fruto del compromiso de este Gobierno, fruto del compromiso del presidente Mañueco en avanzar hacia la igualdad, en apostar por estos distintivos. En el año 2018 se entregaron ocho distintivos óptimas. En el año 2019, 36. En el 2020, 45. Y este año estamos entregando 62. De las 220 empresas que gozan ya en Castilla y León de este distintivo, 150, 151 han sido en los últimos años. Y entendemos que esta es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, pero lo tenemos que hacer con vosotras. Vosotras sois el auténtico motor de esta comunidad. Vosotras sois las que tenéis que ser ese escaparate de igualdad. Nosotros ponemos encima de la mesa diferentes líneas de actuación, diferentes planes, diferentes medidas, pero que no son posibles sin todas vosotras. Hablabais antes del programa IOS Empresas, que ha ayudado a implantar planes de igualdad en más de 450 empresas en esta comunidad. Ha ayudado en esa formación en igualdad a los trabajadores de las mismas. Y hay que seguir avanzando. Sabéis que desde este año son ya obligatorios esos planes de igualdad en las empresas que tienen más de 50 habitantes. Pero tenemos que seguir implantándolo en el resto de empresas. Hay que seguir avanzando en la igualdad de oportunidades entre el mundo urbano y el mundo rural. Diecisiete empresas de las premiadas hoy están afincadas en municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. Apuestan no solamente por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Apuestan por nuestro territorio. Apuestan por nuestra comunidad tan amplia y tan diversa. Hay que seguir avanzando en integrar, en generar ese empleo las mujeres más vulnerables. A través del programa Pencil, por ejemplo, con la Fundación Santa María la Real para dar esa formación a mujeres que están en situaciones más especiales para poder acceder al mercado laboral. Porque, como os decía, el empleo es el que es capaz de superar esa barrera, esa desigualdad. Este año incorporamos al programa Pencil e intensificamos esa formación online para que, precisamente, sea más fácil acceder al mismo desde el mundo rural. Y queremos seguir apostando, queremos seguir trabajando en el programa de empresas comprometidas con la igualdad. Ese contrato, ese protocolo que firmamos entre la Administración y la empresa en el que ya hay apuntadas grandes empresas de esta comunidad que nos compromete de tres maneras. A nosotros, como Administración, a formar a las mujeres en los que vosotros necesitáis que se formen. A las mujeres más vulnerables, pero también a las mujeres directivas. Poníamos el ejemplo estos días, en alguna de las reuniones, el convenio que hemos suscrito, por ejemplo, con Industrias Lácteas en Zamora para formar a las mujeres ganaderas para poder llevar una explotación. De manera que, en situaciones en que los titulares de esas explotaciones necesitan unas vacaciones, necesitan un respiro o necesitan una sustitución, estén seguros de que hay mujeres preparadas, de que hay mujeres formadas que pueden realizar ese trabajo y que pueden hacerse cargo de esas explotaciones. Pero este programa de empresas comprometidas con la igualdad además compromete a las empresas a apostar por esa igualdad dentro de sus trabajadores y a contratar a estas mujeres que nosotros desde la Administración formamos previamente y, por supuesto, a luchar contra la violencia de género. Porque si el empleo, el acceso al empleo es la forma de evitar esa desigualdad, es la herramienta más necesaria para evitar esa desigualdad, no hay desigualdad más grande que la violencia de género. Y contra eso debemos implicarnos todos, debemos implicarnos todas en luchar contra la violencia de género. Termino. Felicitaros a todos los premiados, daros la enhorabuena y animaros a seguir trabajando porque el distintivo óptima no es eterno. Dura dos años y se va renovando cada dos años. Y yo estoy convencida de que dentro de dos años todas lo vais a renovar y vamos a incrementar significativamente ese número de empresas en Castilla y León que disponen de este distintivo óptima. Vosotras sois el motor de esta comunidad y no podemos hacerlo sin vosotras. Así es que muchas gracias y adelante a seguir trabajando. Aplausos